Ros, oye Pati, mientras a Michelle Castro le preguntan por Cristian Castro, a Chantal André le preguntamos por El Pirro, porque bueno, como voceros, ¿verdad? Gracias Chantal por la entrevista, nos la dio justo a días de debutar en la tiendita de los horrores, una obra que le va a producir Juan Torres. A pocos días de que José María El Pirro regresara de Los Ángeles, California, después de hablar con Ana Bárbara sobre los supuestos maltratos que su pareja Ángel Muñoz ejercía en contra de sus hijos, Chantal André, media hermana del Pirro, reacciona en torno a este penoso tema familiar. Yo no hablo de mi familia, de mi núcleo familiar cercano, menos voy a hablar de lo que está sucediendo con el núcleo familiar cercano de mi hermano Pirro, ¿sabes? Porque se me hace irrespetuoso y yo no sé qué es a fondo lo que sucede, yo no sé en realidad qué es lo que ha pasado. Yo hablo con mi hermano, me escribió, me vas a invitar al estreno, obvio, José Emilio, tía, quiero ir al estreno, obvio, Paula, tía, por supuesto. Eso es lo que yo recibo, todos me escriben a mí para felicitarme a mí, para mandarme amores a mí. El día que me hablen para preguntarme un consejo de, ¿está pasando esto? Se los daré, jamás lo haría público. Pero no ha pasado, mi relación con ellos es impecable y lo que sucede entre ellos, no lo sé. A propósito de su familia, Chantal compartió cómo celebró hace unos días los 86 años de vida de su madre, Jacqueline André, a pesar de una lamentable pérdida. Y estaba feliz, estuvo con sus nietos que los adora, le hicimos su pastel, ella perdió a un perrito, así que a su perrito de mucho tiempo le regalé a una perrita. Que adoptamos una perrita, bebecilla, y estaba feliz, la verdad es que la pasamos muy lindo. Hoy ya tenía una comida con una amiga, el sábado ya estaba organizando, invitar a sus amigos a comer, tiene ganas de vivir. Chantal está lista para su regreso al teatro musical con la obra La Tiendita de los Horrores, que se estrenará en el Teatro Hidalgo el 18 de octubre bajo la producción de Juan Torres. Amigos de Ventaneando, no se pierdan La Tiendita de los Horrores. ¿Qué? ¿Se van a atrever a entrar? Los espero. Con imágenes de Fruilán Martínez para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Ya estamos esperando. Iremos en cuanto. Vamos, tenemos que ir, tenemos que ir. Sí, va a estar muy bien puesto. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.